¿Hay persecución en cuanto al comunicado? He trabajado por Colombia con amor, con valor, con honor, y por eso estoy en Panamá. ¿Hay persecución, señor? ¿Hay persecución? ¿Hay miembro de su gabinete? Serví a Colombia con todo el amor, con valor, con honor, y hoy estoy aquí en Panamá. ¿Qué opina, presidente? Las declaraciones del procurador. ¿Qué dice usted al procurador, presidente?